Quiero felicitar a John y a Memo, y naturalmente hicieron una gran elección. Es un gran técnico, es un gran entrenador, que tiene mucho compromiso. Que tiene una buena materia prima, le toca un cambio generacional, pues obviamente tendrá que determinarle, buenos futbolistas hay, no a lo mejor en gran cantidad, pero hay un buen material como para armar una buena selección y ganar la calificación al Mundial, seguramente con el proceso de trabajo de cuatro años, sin ninguna duda llegará, o de tres años llegará fuerte al Mundial. Consenso general ante la llegada de Martino a la selección nacional. Nico Castillo y Diego Lainez acaparan la tensión alrededor de las Águilas de la América. Clemson obtiene aplastante victoria sobre Alabama para coronarse en el fútbol americano colegial. Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este martes 8 de enero de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy gusto estar con ustedes. Ciro Procuna, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos. Ángel García Toráñez. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Toño Valle, buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Una paliza que le dio Clemson a Alabama, creo que fue una gran sorpresa, se esperaba que Alabama era el favorito por 5 o 6 puntos, dueño a Ciro. Vimos muy poco, andábamos en lo de 15 años de fútbol picante, pero no deja de ser algo que parecía totalmente al revés. Alabama iba a meter la paliza. El aficionado de la NFL sabe lo que había en juego en este partido, lo que han sido estos equipos los últimos 5 años, y que en ningún otro juego del fútbol americano colegial puedes encontrar más prospectos en NFL como en el juego de anoche que ESPN transmitió. Y ayer específicamente un chico de 19 años que todavía no puede jugar en NFL, pero sí hace pensar a uno que los próximos 2 años hay que ponerle atención a Clemson, y ahí puede estar el próximo gran coreback de la NFL, ¿no? Y Le Fleur es el nuevo head coach de los Green Bay Packers, quiere decir que el número 2 Aaron Rodgers ya le dio el visto bueno. 39 años, será debutante a esa edad, pondrá los últimos años de su carrera Aaron Rodgers en manos de este que dicen es un genio ofensivo. Yo no lo vi tanto en los titanes de Tennessee lograrlo. Antes él había estado como coach de corebacks en los halcones de Atlanta, cuando Matt Ryan fue el jugador más valioso de la NFL. ¿Qué tan cerca está Nico Castillo de la América, John? Pues mira Beto, sé que están en negociaciones, es prioridad en el América traer a Nico, Nico quiere venir a México, pero al mismo tiempo, pues en Portugal son buenos para el billete, entonces yo creo que el Benfica está en el estira y afloje, y tienen hasta el 31 de enero para traerlo, es decir, tampoco hay tanta prisa por venderlo, si no llegan a un arreglo, pero la información, yo sé, y lo dije ayer, hace tiempo, el piojo quiere a Nico Castillo. En el América creen que Nico Castillo es ese goleador, es ese Cabañas, es ese que les puede dar la diferencia que no les dio la última contratación, el próximo, ¿qué habías dicho? Cabañas, el próximo Benítez, que se va a quedar, ¿eh? Ahora, lo de Nico Castillo, el problema son las lesiones, yo dando el seguimiento a lo que John dio a conocer, me dicen que está prácticamente arreglado, que es un hecho que Nico Castillo estaría en América, el asunto son las lesiones, o sea, si vas a pagar 17 millones de dólares, yo creo que le viene muy bien a la América, que es lo que parece que le ha ofrecido al Benfica, pero las lesiones fueron constantes. A ver, John lo pone muy bien en contexto, los tiempos favorecen al Benfica, al Benfica no le urge cerrar un acuerdo ahora mismo, al América un poco más, porque el torneo ha empezado, aunque América no ha jugado, Castillo está comprobado en México, simplemente con el Benfica no ha jugado, ha sido segunda o tercera opción de delantero para Rui Vitoria, que ya no está como técnico, falta por decidir quién toma su lugar, pero bueno, todos esos componentes no le favorecen mucho que digamos al América para efectos de que se tome una decisión. Los tiempos son más del lado del Benfica para que se pueda... ¿Y qué segunda o tercera opción de la selección chilena, como nueve? No, tampoco, es que se fue a Europa esperando que con eso pudiera subir algún peldaño en Chile, y tampoco ocurrió. La prioridad de Nico es jugar como titular Copa América con la selección chilena. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Lainez terminó siendo titular en el América, no tiene por qué pensar en que nos meta presión, presión ya la tuvimos el torneo pasado para ganarlo y tenemos presión para ganar este torneo que viene. Y Lainez, si se queda en el América como queremos que sea, que pase eso, sabe que se ha ganado el lugar por lo que ha hecho en sus trabajos de semana a semana, del día a día, de los partidos, y por supuesto, seguimos pensando en que es un jugador importante y que la competencia en el América ha hecho crecer a cada uno de los muchachos que tenemos. Estamos tranquilos en eso y conscientes de que pueden haber cosas importantes. Mira, no lo sé, la verdad todavía, yo siempre lo he dicho, si él tiene ganas de salir con su gente y la directiva está dispuesta a escuchar alguna oferta, pues es crecimiento, yo creo que todavía le falta, pero bueno, pues va bien, va en un gran proceso, y hoy apenas Lainez cerró como ya titular en el América, ganándose por lo que hacen en el día a día su lugar, pero también entiendo, y tiene capacidad para demostrarlo también, pues estamos ahí en eso, estamos en ese proceso, la directiva está ahí, no nos corre prisa como de repente otros equipos que ya traen todos sus represas, exactamente, porque nosotros ya tenemos un equipo muy completo, y no se nos ha ido nadie, tenemos el plantel que fue campeón, y no tenía un equipo muy muy completo, sí queremos la Zareza del Pastel, claro que la queremos, pero tampoco estamos desesperados por traerlo, estamos buscando y tratando de que sea dentro de las opciones que tenemos uno de esos. Ahí está Miguel Herrera, que no niega, sino que reconoce tácitamente que es Nico Castillo el hombre que pudiera llegar a la América. Con respecto a Lainez, me parece que tiene razón Miguel, en cuanto a que hay que esperar un poquito más para que se consolide antes de salir a Europa, aunque claro puede haber ofertas que en un momento dado pueden no volver, y que habría que tomar en este momento por Lainez, por lo pronto el Betis de Sevilla al parecer estaría interesado en contratar al jugador mexicano. Aunque hay ligas en las cuales creo que cuando muestra ciertas condiciones como lo ha hecho Lainez, esa liga creo que es la perfecta para dar el salto, y pensaría en Holanda, pensaría en Portugal, la oferta del Betis sí me sorprende, y no sé de pronto por el tema de tratar de que rinda de inmediato, puede generar un poco más de presión, pero la oferta si se llegara a concretar la de Holanda, yo sería, o creo que en general, el medio piensa darle la oportunidad, era un equipo que trabaja muy bien los jóvenes además. No ha sido fácil recabar información de este tema de Lainez, lo único que sí sé es que la oferta de Holanda no era tan interesante para la América como otras opciones, entonces dijeron, a ver, take it easy, sí, hay una urgencia, perfecto, te queremos apoyar, pero vamos a escuchar, vamos a ver, en el caso de Lainez es igual, tienen todo el mes. Y es que es la joya de, es la joya de Lainez. Ahí está al revés, ahí está al revés de lo que explicábamos de Castillo, ¿no? Además, espérame tantito y déjame ver, oye, si hay una mejor oferta y tal, yo sé que la América le ha funcionado, o les gustó, por ejemplo, cuando Diego Reyes se fue, pero le dijeron, te vas a quedar un tiempo aquí, luego te vas, quizás esa también sea una muy buena opción, te vas a quedar seis meses más, pero te vas a tal equipo, pero a todos nos conviene tal equipo, no necesariamente el que te conviene a ti. Y Diego Reyes se fue bien vendido, que es lo que yo creo que tendría que pasar en el caso de Lainez. Si se ha de ir, que se vaya bien vendido, porque no creo que la premura que de repente se respira en el ambiente, principalmente del jugador, convenga para efectos de una acelerada negociación. Como sea, no ha tenido de principio a fin una temporada de consolidación completa con el América. Yo creo que seis meses más en el América no le vendrían mal. Tampoco le vendría mal irse a Europa, pero si se ha de ir, que se vaya bien vendido. Es lo único que yo establecería en ese sentido. Sí, yo estoy de acuerdo. Aquí el proceso lo quiere acelerar la familia. Los padres son los que les urge que Lainez se vaya. Y eso está clarísimo. Lainez dijo, me iré cuando sea campeón. Ya es campeón. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Pero a mí me queda clarísimo que Lainez es un jugadorazo. La joya de la América. Pero eso no significa que sea titular indiscutible. Habrá que ver cómo arranca el torneo. Lainez, habrá que ver. Yo creo que va a ser, yo creo que sí. Pero no sé si sea indiscutible. Habrá que ver cómo está Renato. Por cómo cerró el año Renato, por cómo cerró Ibargüen, por cómo cerró Ibargüen, por cómo cerró Ibargüen. Arranció a Lainez. ¿Alguien garantiza que Lainez no pudiera perder la titularidad en el desarrollo del torneo? El once de gala de la América, yo creo que sí tiene un lugar para Lainez. Por cómo cerró el torneo, por cómo se mostró en instancias decisivas y tan avanzadas del campeonato pasado. Pero bueno, no vas a ser titular de principio a fin, salvo contadas excepciones. Y menos en una competencia interna como la de la América. Yo sí creo que Diego va a salir, pero están viendo la mejor opción, como digo, para todos. ¿Cuál es mejor, el Ajax o el Betis? El Ajax. ¿En eso para Lainez? A mí me gustaría que fuera España. Pero yo no sé si en España y con el Betis vaya a ser titular. Tengo muchas dudas. Y no sé qué tanto puedan aprovechar o qué tanto pueda aprovechar Lainez, cómo se trabaja en España. Se trabaja mejor con jóvenes en Holanda. Sí. Se forman mucho mejor. Es una escuela. O sea, no podemos dar un salto de un joven a que se vuelva ya un tipo maduro, hecho y derecho. Tenemos que volverlo joven, adolescente, que se consolide. Lo del propio Chucky, que estaba un poco más consolidado que Lainez en estos momentos, lo ha hecho, creo, muy bien jugar en el PSV. ¿No? David Neres, el brasileño, llegó a mitad de temporada en el Ajax. Y vaya que lo han llevado bastante bien. Y no me sorprendería que próximamente lo vendan con una cantidad importante de dinero. Justin Kluivert también, ¿no? En el Ajax. Poco a poco, posición muy parecida a la de Diego Lainez. Además, por la zona en la que se desempeña, creo que en Holanda están, pero... Es que creo que también nos pasa, no se están de acuerdo, que hay una urgencia por tener a nuestros jugadores en buenos equipos, y hay tan pocos que están... Que bueno, lo que pasa es que... Es que los tiempos, ahí sí que los tiempos tienen que ser perfectos en ese aspecto, si lo aceleras o lo adelantas... Pero también creo yo, que pasó con HH también, que de repente ya lo hacemos el crack de cracks de cracks de cracks, ¿sí? Y yo creo que en el América todavía le falta hacer el crack de cracks antes de dar el brinco, ¿no? Ah, de la NSA. Oye, no, pero... Como que de repente ya hay esa urgencia, no, ya el Chucky, bueno, ya es Holanda, ahora el Chucky ya lo queremos en el Real Madrid. ¿Sabes quién tiene más todavía, me parece, recorrido para llegar al fútbol de Europa en América? Edson. Edson Álvarez ya jugó Mundial. Sí, pero... Es titular. Antes de la final, pero había perdido la titularidad. Y es titular por la elección de Mateus. Pero la había perdido porque decidieron jugar primero con Bruno y con Aguilera en la central. Sí. Y la perdió porque en la contención llegó Guido... Por eso, pero Lainez remó contra la corriente... Pero Lainez remó contra la corriente de Renato, contra la corriente de Ibargüen, contra la de Cecilio. Bueno, y creo que a Lainez le alcanzó la capacidad para después, a finales de temporada... Si no jugó Lainez fue porque estuvo con la selección sub-20. Ese fue también una parte de sequía. Yo coincido con Toño. Por estilo de juego del Ajax, esa verticalidad, esa electricidad, ese alto... Llegado a la banda. El estilo del Lainez encajaría muy bien con el Ajax. Además, un equipo formador, me encantaría esa alternativa. Se imaginó un Betis trayéndolo en esos momentos, tratando de exigir que rinda de... No de inmediato, pero poniendo una responsabilidad muy importante. Mientras que sí creo que un Ajax, sobre todo si llegara a un mercado de invierno, le permitiría tener prácticamente seis meses de adaptación. Y si además, que se enfrenta al Real Madrid de pronto, tiene oportunidad de jugar Champions, pues bueno, ya. Vamos a ir con Iván del Ángel. Iván, gusto en saludarte. Buenas tardes. Saludos de nueva cuenta, Betis. Así es, nuevamente a las afueras del Nido de las Águilas en Coapa, en donde hoy tuvieron su primera práctica, después de la mini pretemporada que realizaron en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Efectivamente, del tema de Diego Lainez hasta el momento, todos son rumores. Se sabe que hay, existen esas dos ofertas. La primera del Ajax de Holanda, que ya habíamos dado a conocer, o se había dado a conocer desde hace ya varios días. Y ahora la oferta del Real Betis, esta que pone sobre la mesa, que es por encima, está por encima de la del equipo holandés, y que por ende se ve viable de que pudiera América definir el futuro del joven jugador hacia la liga española. Hasta este momento, repito, son solamente rumores. Se sabe que lo está estudiando la directiva del América. Hoy justamente tienen una comida en el interior de las instalaciones de entrenamiento. directiva, cuerpo técnico, jugadores, con el dueño de la institución, Emilio Azcárraga. Y seguramente por ahí los directivos ya estén teniendo comunicación con los dos equipos, tanto con el Ajax, que ya existía anteriormente, como con el Real Betis. Y que en los próximos días seguramente se pudiera estar dando una noticia, ya si el jugador se queda, o bien si se haya tomado alguna decisión, digamos en pro de las peticiones del propio jugador y de sus familiares, que lo que quieren es que emigre en este momento al fútbol europeo. Así es que todo se mantiene con calma hasta cierto punto en ese sentido. Y también el tema de Nico Castillo, que cada vez está más cerca la posibilidad de que llegue a reforzar el equipo que dirige el piojo Miguel Herrera. Se habla que solamente sería cuestión de días para que Nicolás Castillo pudiera definirle a la directiva americanista. Por el momento estaba esperando solo poder platicar con el nuevo entrenador del Benfica de Portugal para ver si entra o no en planes de este nuevo técnico y si sería o no utilizado. Porque recordemos, tuvo muy pocos minutos de juego anteriormente con este equipo portugués. Por lo cual, en caso de no ser requerido por el nuevo técnico, todo indica que podría volver a nuestro país para vestir la playera de las Águilas de la América. La otra situación es la de Cecilio Domínguez, quien podría ir a préstamo o en un intercambio al equipo del Cerro Porteño. Él desea regresar a su país y de ahí probablemente estar más cerca de su selección. Además, el América obviamente no le buscaría la manera lo más que se pudiera a este jugador, Cecilio Domínguez. Pero hasta el momento, todo está como se tenía. No hay ninguna información certera hasta ese instante. Este es mi reporte, Beto. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Iván. Vamos a estar pendientes sobre la posible salida de Lainez al fútbol de Holanda o al de España. Lainez debutó con la selección frente a Uruguay con 18 años y 90 días. Y los jugadores que habían debutado más jóvenes que Lainez en la selección son Armando Manso, aquel famoso central de la América. Qué bien metía la patita. ¿Cómo metía la pierna? Luis Pérez. ¿Quién, perdón? Luis Pérez. Luis Pérez. Ernesto, claro. Rafa Márquez. Rafa, sí. Saúl Salcedo. Y un jugador que ustedes no se van a acordar de él, pero jugó el Mundial del 30. Te tenemos a ti para eso, Beto. Te voy a decir por qué, porque es uno de los grandes, de las grandes leyendas. Tuviste reportero de cancha en ese Mundial. Manuel Rosas, el Chaquetas Rosas, famosísimo jugador del Atlante. Ah, ya salió el pain. Hermano de Felipe Rosas y de Juan Rosas. El Chaquetas Rosas jugó el Campeonato Mundial de Uruguay en 1930. Legendario jugador de la selección mexicana. ¿Se acuerdan cómo fue la primera convocatoria? Tenía menos edad que Lainez. De Marquez. La primera convocatoria de Marquez. Fue equivocación de Bora, ¿no? Fue equivocación de Bora, exactamente. Sí, porque había dos Marquez del Atlas. Y dijo, pues tráiganme a los dos, entonces. Sí, pero tú le preguntas a Bora. Dice, yo respeto, yo lo llamé primero, ¿eh? Volveremos enseguida. Encontré un artículo de Carlos Calderón, que es un historiador del fútbol mexicano extraordinario. Gran investigador, sí, señor. Varios libros, varios artículos. Aquí hay uno de Mediotiempo.com, donde habla de los hermanos Rosas. El diente, el Chaquetas y la Chúndara Rosas. Los fundadores del Atlante, de los prietitos del Atlante. Si te manden, si alguien sabe por qué les decían así, ¿no? Está más colorido que la guayaba y la troncada. No averiguemos. Qué barbaridad. Se parece a los apodos que te ponía Cuauhtémoc, pero bueno, no vamos a decir nada. Sí, 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 no, sí. Canijo. Vamos a escuchar a Marco Fabián, a Carlos Salcedo, a Osvaldo Martínez y a Ricardo Ferretti, hablando sobre la llegada de Gerardo Martino a la Selección Nacional. Primero, ¿qué saben de Martino? Obviamente todos sabemos que va a ser presentado, falta que se haga más oficial, pero ya firmó todo, lo conocen, pudieron hablar con él, algo. ¿Tienen referencias? Yo hablé con dos amigos que estaban conmigo en la Fiorentina y me dieron buenas referencias de él, Gonzalo Rodríguez y Mauro Zárate. Entonces, hablé un poco de ellos, de si lo conocían, cómo sabían que era y ahí me dijeron varias cosas. ¿Tú pudiste hablar? ¿Sabes algo? No, personalmente no he hablado con él, no lo conozco, pero de igual manera, no he tenido muchas referencias de él, de personas que lo conocen y bueno, se escucha buenas cosas, que trabaja muy bien. Es un profesional y que viene con buenos términos a Selección y como siempre lo dije, al final obviamente es importante el nombre y quien sea, pero con que venga a aportar creo que es lo primordial para que la Selección salga adelante. Es un gran técnico, es un gran entrenador que tiene mucho compromiso, mucha entrega en todos los equipos que ha llegado, por algo ha dirigido a varios equipos importantes, ha conseguido cosas importantes en lo largo de su carrera, entonces eso habla de que es un entrenador muy entregado y ganador, que más que todo yo creo que le ha dado un que va a venir muy bien a la Selección mexicana, esperemos, esperemos que pueda explotar ese hambre, esa gana que seguramente tiene de querer dirigir la Selección mexicana, entonces yo en lo personal la verdad que es un entrenador a que también le debo mucho, me ha ayudado muchísimo en lo que fue mi carrera futbolística y estoy agradecido con él por todos los consejos que me ha dado, entonces esperemos que le vaya muy bien y que sea lo mejor para él. Quiero felicitar a John y a Memo y naturalmente hicieron una gran elección, una gran elección, yo creo que muy atinada y naturalmente es una persona súper capacitada para estar al frente de la Selección mexicana. Le deseo el mejor de los éxitos y que ojalá todos nos pongamos a apoyar a nuestra Selección mexicana. De mi parte pues lo que se le ofrezca, estoy para servirle en lo que él piense que pueda, si en algún momento piensa que algo puede servirle. Creo que va a tener un gran cuerpo técnico y va a llevar a la Selección donde todos pretendemos. Al decir gran se refiere a la importancia o a lo numeroso del contingente que acompaña a Gerardo Martino con la Selección mexicana. Osvaldo Martínez arrancó bien el torneo con un muy buen gol con el Atlas de Guadalajara, veterano de 32 años, un hombre de mucha experiencia que conoce a Gerardo Martino y en general las opiniones son muy positivas en torno a la llegada de Martino a la Selección Nacional. Habían buscado comunicar un mensaje diferente, yo creo que fue un buen paso, yo creo que hoy habrá los que sistemáticamente van a criticar por no ser técnico mexicano y de esos va a haber muchos y es parte del show y parte del puesto del técnico, pero a mí sí me gusta, he escuchado esta mañana más entrevistas, más de sus declaraciones, creo que es un cuarte capaz. Yo creo que lo que vivió en Barcelona, lo que vivió en Argentina en su momento con Paraguay, el señor tiene toda la experiencia en el mundo, va a poder manejar muy bien ciertas cosas y sí creo que hay ciertos jugadores que van a tener que decirle, brother, como la NASA, ¿no? Hay que aterrizar, hay que ponerse aquí, hay que darle, yo le tengo mucha fe y ojalá se dé, creo que mucho de esto el mérito es de Guillermo Cantú. No han dejado trabajar, él lo fue a buscar y ahora empiezan a dar... Era una necesidad no entender que no se daba a conocer el técnico de la selección mexicana porque era el Tata Martino y se podía dar a conocer hasta esta... No, 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 tenía contrato hasta el 31 de diciembre. Es que es lo que estoy diciendo, era una necedad que nosotros y que todo mundo exigiera que se diera a conocer el técnico y se está perdiendo el tiempo y no sé qué, no, era una tontería. Pero si este era el técnico, no había de otra. Mira, tienes ahora... No, yo no creo que se haya perdido con esta idea. Pues si querían este técnico, pues hasta que se pudiera. Si se perdió el tiempo, se perdió, es indiscutible. Se fue un semestre, te queda una convocatoria para enfrentar después en el verano Copa Oro. Pero entonces hubieras preferido un técnico de menor cartel para poder trabajar seis meses. Ya el tiempo perdido no lo recuperas, está bien, se acabó. Yo prefiero haber perdido el tiempo y que ya Martín. También, también. A ver, mira... Que se quedara el Tuca. Habrá que diga que quería Tuca, yo prefiero al Tata que... Yo honestamente no recuerdo un cuerpo técnico tan numeroso de algún técnico de selección. Bueno, el de Chepo cuando le llevaron a Yayo, le llevaron a Luis Fernando, le llevaron a Chava Reyes, llevaron a Nico Navarro. Bueno, en esta entrada estamos hablando de cuatro que además eran técnicos, me imagino que... Pero, claro, claro. Pero esta baraja... Los Fernando también, ¿no? Sí, pero ahí estabas incluyendo al técnico de la Sub-23. Aquí no estás incluyendo a Jimmy Lozano, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque Flaco Tena estaba a cargo de la Sub-23. No sé, de todas formas, esa parte sí como que vino hasta el perico, ¿no? Pero bueno, ojalá todos cumplan con su función. Pero así ya es un indio. Pero la insistencia, lo que hoy es la insistencia, ¿no? Vamos a vender el tema de que la tecnología y las arañas, bueno, venga, venga adelante, de verdad. No me caracterizo por ser alguien que esté sistemáticamente fastidiando ni nada. Sí creo que se expresa muy bien. Creo que me mandó un mensaje muy concreto. No vamos a ver cosas raras de improvisaciones ni alteraciones tácticas. Ayer, ¿no es lo que me refiero? Hay filas futboleras. ¿No es lo que me refiero? Durante más de tres años. Nada más quisiera cerrar con esto. Sí creo que será un técnico más pragmático. En ese aspecto sí me gusta mucho más el discurso de Gerardo Martino. Y también creo que sus credenciales lo avalan. Además viene de ser campeón. Lo fue también de manera repetida con Paraguay. Eso creo que le ayudó para después tomar a la selección nacional. Y una declaración que él dio el día de ayer sí creo que refleja el momento en el que toma la selección. Dijo, me hubiera encantado dirigir dos años en México antes de asumir un reto semejante. Esto me descalifica de ninguna manera. Y estoy de acuerdo con él. Pero sí hubiera sido un gran punto de partida para... La crítica para los directivos tendría que ser si no concretan esta contratación. Si se tardan y a final de cuentas no resulta. Lo consiguieron. Si queríamos que nombraran un técnico en octubre pues hubiera sido un técnico que a lo mejor hoy sería criticado. Y estaríamos hablando de un técnico que no cumplía con el perfil de este hombre. Que solamente se podía presentar en enero y sentarse y decir agradezco porque fue lo primero que dijo. Tengo que agradecerle a los directivos que nunca se filtró que estábamos... Este, no, bueno, que no, pero Ciro, mucha gente decía que no estaba y a final de cuentas ni se le faltó respeto ni a Atlanta... Nunca se filtró cuando cancelaron el partido de las TK, pa. Bueno, por eso, bueno, eso lo dijeron ellos. Pero John, hay que ser claros, los directivos jamás... No, bueno, claro. Dijeron, no, jamás dijeron, no hemos, no, déjenme molestarnos porque el técnico va a ser este y será en enero. Esa es lo que me refiero. Claro, pero a ver, a lo que yo me refiero es que los directivos podrían haber dicho, estamos en negociaciones por eso, pero lo sabíamos nosotros. Pero jamás un directivo dijo, no podemos dar a conocer el técnico porque es hasta enero cuando presentaremos a este hombre. Seguía hablando de que seguían buscando al tema. Y él también salió de una junta de dueños y nos echó el comentario. Vea, yo veo dos cosas. Fue de trejo. Yo veo dos cosas. Me queda claro que escuchas las declaraciones y lo que me habían comentado hace tiempo fue que ya no le estaba sabiendo la adrenalina del MLS. La vida de Atlanta. También muchas veces irte a vivir a los Estados Unidos, después de tres, cuatro años te puedes picar los ojos. Por más que tengas toda la seguridad y la tranquilidad, la gente no se acostumbra. Este señor viene muy motivado, que también tiene su carácter y que va a estar a veces contestando con pocas palabras. No tengo duda. Ve y me ha tocado cubrir en persona conferencias que tuvo el Tata con la selección argentina. Estabas viendo al Chepo en su momento. Es decir, también en Barcelona. Este es el momento muy padre. Habrá eso porque va a haber la exigencia. Y si no se dan ciertos resultados, pero yo insisto. Toda presentación del técnico. Pero los jugadores, hoy estamos hablando de Lainez, que si se va aquí, se vaya. Mientras no tengamos a jugadores importantes, en equipos importantes, el señor no va a ser verdad. Toda presentación del técnico nacional es así de terza. ¿Cuándo se notará la mano de Martino? Esa es una y otra. ¿Se imaginan ustedes una imagen semejante con un técnico mexicano llegando con siete acompañantes a trabajar a otro país? Pero está mal. Mi pregunta está mal que llegue. ¿Qué no podría estar un mexicano, por lo menos un mexicano, trabajando en el cuerpo técnico del señor Martín? Podría ser Beto. Estoy de acuerdo. Pero cada quien trae a la gente en la que confía. Él está trayendo a los que confía. Eso lo comprendo, pero la pregunta es otra. ¿Tú dices tal cantidad de mexicanos en otro país? ¿Se lo imagina? ¿Refieres? No, no, no. Aguirre fue a Egipto y de ninguna manera. Se han salido dos técnicos mexicanos en la historia. Pero sí está llegando un señor que dirigió al Barcelona, dirigió la selección argentina y seguramente tiene sus exigencias, su pedigree, su currículum. Y el mexicano que falta, pues lo cumple con el conocimiento que tiene Scoponi del fútbol. Y también, si a los seis meses, de pronto, los resultados no son del todo positivos, seguramente la propia federación mandará a decir, a ver, señores, muy bien que estén ustedes trabajando, les incorporamos a alguien que conozco un poco más. O sea, Martíaz Almeda llegó a dirigir a Guadalajara. ¿Puso algún mexicano para que lo ayudara? No, no, no. No, esa parte no la discuto. Yo sí discuto la cantidad de auxiliares, ¿no? Pero bueno, en fin, a lo que preguntabas también, ¿en cuánto tiempo se verá la mano? Pues yo le cuelga. Varios meses. Pues pensando en que ese tema de los microciclos, pues lo tienen que aprobar los clubes, la liga, etcétera, y pueden decirle, pues no, señor, gracias. Y después, y aunque te la aprueben. Una convocatoria antes del verano. Y si te aprueban los microciclos y después la base es de europeos, pues entonces, ¿para qué sirvieron los microciclos? Hablaremos de la crisis del Real Madrid al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Aquí está la rectificación por parte de El Aris Hernández, que había primero hecho este comentario en Instagram, con una grosería para el entrenador anterior, que es todavía el entrenador de las chivas rayadas del Guadalajara, Pepe Cardoso. Y dicen que es de sabios reconocer, seguramente alguien le orientó y decidió ofrecer una disculpa sincera al profesor José Saturnino Cardoso por el desafortunado comentario que realicé a través de la cuenta de Instagram de un excompañero. Esta es la disculpa que ofrece El Aris Hernández. Edwin Hernández, jugador del... Seguramente el Pachuca maneja muy bien esas situaciones. La de haber dicho aquí, no te confundas, en Guadalajara se permiten muchas cosas, lamentablemente, porque es cierto... Todo en redes sociales. En Guadalajara en redes sociales lo agarran de chacoteo y aquí las redes sociales las utilizamos como una herramienta de trabajo y una herramienta para que la gente exactamente se dé cuenta de cómo se trabaja aquí en el grupo Pachuca. Entonces, nada de haber dicho Jesús Martínez, rapidito, pones esto y ofreces disculpas. Conozco bien a Pepe Cardoso y él no se anda con cuentos. He plateado con él jugando golf en varias ocasiones y él te dice, a ver, aquí hay que ser profesional, yo me quedaba, yo no soy la nana de nadie, aquí tienes que ir a cumplir, a ser, exigente ser. Entonces, hay una manera de dirigir de Pepe que el que no se aline, el que no es profesional, el que no se cuida, el que no piensa en sí mismo, no hay lugar. No déjale llamar la atención que dos personas de experiencia. Yo sé, y Salcido también, pero Pepe no se anda con juegos. Y mira, John, que se ha tenido que enfrentar a indisciplinas varias. Sí, sí. Marín. Nachofes. López. Ahora te digo otro, ahora me acuerdo de otro. Pero hay un tercer jugador también que se ha metido en problemas ahí. Yo sí creo que, nada más, esta reflexión, son tiempos distintos. Nos tocó una época también del deporte sin redes sociales, sin que prácticamente cada teléfono celular que tiene cualquier ciudadano de a pie sea una cámara. Yo lo he escuchado muchas veces este comentario. Se imaginan a Michael Jordan en época de redes sociales y de social media, como le llaman actualmente. A lo mejor tendrías una imagen totalmente diferente de lo que fue aquel gran jugador, ¿no? En fin, no lo sabremos. Pero sí creo que tienes que aprender a manejarte también en redes sociales y no poner nada en las mismas con la cabeza caliente o nada que no pudieras llegar a verbalizar, ¿no? Este, el ejemplo que me dio un día Pepe, que se me hace muy bueno, dice, ¿no? Hoy el jugador me ha tocado de que no han salido a calentar o no salen al partido y están peinándose para sacar la selfie al Instagram, ¿no? Dice, en mis épocas no había nada de eso, pero pues si había un partido clave no te bañabas dos días. ¿Para llegar con el sovaquí? Como tú me comentaste el pasado, ¿no? Llego yo con Ciro, ¿no? Como si llega el Monday Night. A lo que voy es, puede ser de la vieja escuela, pero es alguien que lo logró y yo creo que nos hace falta más de eso. Yo te suplicaría que no buleza. No, 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 es que él me lo había comentado antes, por eso le dije, como tú me habías comentado antes. Ahora, lo que queda claro es que no hay esa comunión que cualquiera pensaría entre Varela, entre Higuera, entre cuerpo técnico y futbolistas. ¿Tan rápido? ¿Qué declaró Mariano Varela? Bueno, pues el responsable será Cardoso porque ya tiene el equipo que él solicitó y tal. O sea, de entrada es como diciendo... Le echamos la culpa al otro. Le echamos la culpa al otro. Con la responsabilidad. Exactamente. Y Cardoso, pues acaba, y estoy de acuerdo que lo haya hecho, pero mete a la Chófis en el segundo tiempo a Javier López y acaba sacando a Javier López a los... Por eso, todo eso, en lugar de que te esté hablando de que hay como comunión, hay como un poquito de desorden. Ah, pero yo se imagino que cualquier futbolista se va a enojar, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Ahorita poniendo la atención al tema de Chivas, pero si Herrera mete a Lainez y lo saca antes de que acabe el partido, se va a enojar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero son como muchas pistitas, pistas que te dan a conocer que el equipo... No sé si es en particular. Yo no le buscaría tantas mangas al chaleco, ¿no? Yo sí creo que... A ver, estoy seguro que este equipo sí lo armó Cardoso, a diferencia del anterior. Sin duda. Él no trajo los refuerzos, esta vez sí. Él quería al chavo de Toluca que debutó en Libertadores, por eso llegó a... Claro, tú como directiva, siendo la directiva de Chivas y viniendo de tres torneos consecutivos sin clasificar, tienes que mandar un mensaje de, a ver, tenemos que recuperar lo que hemos perdido en las últimas tres campañas. Se armó el equipo como lo pidió el técnico, es responsabilidad ahora de la cancha, y me parece un mensaje muy normal. Ahora, Cardoso, estando de acuerdo en cómo se maneja de lo que menciona John, Cardoso no se anda con juegos. Tú metes a un futbolista, no te está respondiendo, no se le está partiendo, pues vas para afuera. Estamos de acuerdo. A ver si captas el mensaje. Hoy seguramente será de los que van a jugar contra Cimarrones, y si en verdad le caló esa exhibida que le tocó a la Chofis, tiene hoy que salir y hablar en la cancha, punto. Porque sí creo que en Guadalajara ya se están cansando de esas intermitencias que se están convirtiendo en la rúbrica de este jugador. Yo estoy completamente de acuerdo, y hay que sacar a Javier López. No está comprometido, Javier López lo está jugando bien, lo expresó, y hay que sacarlo, estoy de acuerdo. Lo que me parece es que como que todos empiezan a echarle la bolita a alguien. Es Javier López que no rindió, Cardoso es el que pidió. Ganaron y ganaron a Tijuana. Ganaron, pero vamos a ver que el recorrido va teniendo el torneo. También acaba llegando Michele Año, Michele Año se dice que llega para ser el próximo técnico de Guadalajara. No creo que sea para las básicas. Entonces todas esas pistas te dan... Pero te sorprende. Te hace notar que Guadalajara sigue estando en crisis, aunque haya ganado un partido. Uno. Pero es que el que crea que no está en crisis porque Chivas ganó un partido, Ángela, ahí está creo que la equivocación. Por eso, pero te voy diciendo todo lo que va pasando. Salcido, ¿cómo salió? Llega Michele Año. Varela, bueno, tendría que ser responsable de Varela y decir lo que hicimos en el Mundial de la Cruz es un fracaso. O sea, no se trata... Pero me parece que lo hace, ¿no? O sea, pero Varela tampoco cambia. Si hablamos que Cardoso no es buen equipo, Cardoso tenía más injerencias sobre la plantilla pasada que Varela, que llegó a mitad de temporada. O sea, Varela me parece que se podrá ser responsable tanto de lo bueno como de lo malo de Chivas a partir de este torneo. Y también creo que él mismo sabe, o sea, Cardoso y yo, porque también he escuchado a Varela decir, también yo soy de los que son responsables de esta plantilla. Si tienes bien Radio Fórmula, dijo José Luis Higuera, yo no soy responsable del tema deportivo. La pregunta es si Varela llegó para hacer lo que le diga Higuera, realmente tiene una autonomía. Yo sí creo que Pepe Cardoso comanda respeto, pero también creo, Ángel, que cuando acabe el ciclo de Pepe van a salir juegos artificiales, como siempre salen juegos artificiales en Chivas. Y tendrá Varela en seis meses, y a lo mejor cargó seis meses. Y vas al pasado, estaba lo de Paco Palencia, que acabó en un problema, hasta en un programa en televisión. Luego Rafa Puente tuvo sus rollos, luego guardaron a Almeida en un cuarto, y luego Néstor le hicieron que su bro ya se iba. ¿Y qué pasó con la última figura de Guadalajara, que acaba de salir? No has sido experto en Pizarro. ¿Qué pasó con Pizarro? Estaba en lana, porque no me avisaron, a mí nada más me dijeron que estaba en Monterrey. El momento en el que borras todo lo que huela a Matías Almeida, también te das cuenta que hay una situación que va más allá de la cuestión meramente deportiva. Si un equipo que le cuesta diez años volver a conseguir un campeonato, prácticamente borra toda la plantilla que le ayudó a conseguir el campeonato, crea claro que ahí las cosas están bien. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a España, y vamos a escuchar a Santiago Solari, el técnico del Real Madrid, hablando sobre la implementación del VAR. Si las reglas están claras y sabemos para qué se aplican, y si se aplican siempre en el mismo tipo de jugadas o de acciones o de decisiones, pues entonces eso facilita el entendimiento para todos, pero no solamente para el deportista, para el futbolista, para el hincha también, para la gente. A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento, pero me parece que lo están introduciendo y tendrá un tiempo de perfeccionamiento. Claro, en el Interim, bueno, a veces nos toca como lo del otro día, que no son quejas, ¿eh? No son quejas, son... es defenderse, ¿no? Defenderse es un legítimo derecho. Manu, qué gusto saludarte allá en España. ¿Compartes esta opinión que tiene Solari sobre una aparente afectación en contra del Real Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y feliz año nuevo. Igualmente. No, contra el Real Madrid no. Yo comparto todo lo que dice Santi Solari, de que tendría que estar más claro este asunto del VAR. Ya sabéis que yo soy anti-VAR, pero bueno, al final hay que ceder y esto tiene que ir para adelante. Comparto que las cosas tendrían que estar más claras, pero no comparto que se piense que va contra el Real Madrid, porque si repasamos las polémicas que llevamos en España en 18 jornadas, han ido absolutamente contra todos los equipos y seguramente, y sin seguramente, seguro hay jugadas mucho más claras que la del otro día entre Rulli y Vinicius en otros partidos. Se recuerda mucho un penalti en el Atleti Getafe. El Getafe se queja también este fin de semana contra el Barcelona de que le anularon un gol. Es decir, la polémica continúa por mucho VAR que haya y lo único que cuando está el Real Madrid o el Barcelona por medio parece que la polémica es mayor, pero la polémica ya venía existiendo. Manu, ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que Bale abandonó el partido? Comprendo que no estaba en la convocatoria, que estaba lesionado, pero que estaba presente en el estadio y que se fue antes de que terminara el partido de sus compañeros del Real Madrid. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Pues mi opinión es que confirma lo que te cuenta el vestuario del Real Madrid, que Bale, que es un tipo que ya lleva seis años en España, todavía no habla nada de castellano, que en el vestuario está prácticamente aislado, que va, pues como decimos acá, va a su rollo, vive su vida y que se integra muy poquito con el resto de compañeros, salvo en entrenamientos y partidos. Que esta vez le haya cazado una cámara de televisión no significa que no lo haya hecho más veces, pero no ha trascendido. Luego marca un golazo en un mundial menor como el Mundialito de Clubes, o te marca un gol en la final de la Champions y parece que Bale es el gran jugador que costó 110 millones de euros. Pero creo que la paciencia en el vestuario se acabó hace mucho tiempo y en la planta noble ya el año pasado se plantearon la venta, aquí lo contamos, la marcha de Cristiano Ronaldo frenó esa venta, pero yo creo que el que se vaya del partido, las continuas lesiones y el comportamiento de un jugador que no se ha integrado dicen muy poco del jugador que es y de lo que se esperaba de él. Manu, un abrazo, feliz año. Es muy claro que el equipo necesita una sacudida, quiero saber tu punto de vista al respecto. Zidane lo vio muy claro, tú lo has comentado en varias ocasiones, pero también a él se le había caído el equipo en la liga, aunque después logró coronarse en la Champions, se le cayó a Lopeté y él no pudo, lo de Solari se está diluyendo con mucha facilidad. ¿Llegará esa sacudida eventualmente con el equipo madridista? Llegará, sí, y lo hemos hablado muchas veces, en verano. En invierno es muy difícil, por varios motivos. El primero, que para traer grandes figuras tienes que o pagar mucho dinero o convencer a los grandes clubes para que se deshagan de ellas. Y no lo va a hacer ningún club que esté ahora mismo en Champions y que no puede venir en este mercado el Mbappé, no puede venir Neymar. Hoy se ha rumoreado incluso Lewandowski, yo creo que son más rumores de mercado que realidad de lo que está pasando en la planta noble. El plan de renovación y revolución de este equipo estaba hecho el año pasado, en el mes de febrero, cuando fueron eliminados de la Copa, y ahí ya se sabía que Zidane se marchaba, y lo hemos dicho, y Pochettino llegaba, y llegaban con él varios jugadores, incluso alguno del City, ahora se está hablando de Eriksen, en aquel momento se habló de muchos otros. El hecho de que se metieran a la final de la Champions, lo que Florentino le dijo a sus íntimos es ¿y cómo hago la revolución ahora con un equipo que ha llegado tres veces consecutivas a una final de Champions y que días después confirmó que había ganado tres Champions? Este año yo creo que ni ganando la Champions, yo creo que la elección la tienen aprendida, se libra esta plantilla de una auténtica revolución, pero insisto, ya a partir del 1 de julio, porque antes es muy muy difícil. Manu, buenas tardes, desde aquí de México, buenas noches para ti. Se entiende que, o bueno, hace unos días trasciende que Sergio Ramos convoca una junta exclusiva de puros futbolistas del Real Madrid. En estos momentos, y ya habiendo trabajado un poco más de tiempo con Santiago Solari, por lo que te has podido enterar, ¿cuál es la impresión del vestuario hacia el técnico argentino? Pues mira, la impresión del vestuario es que Santi Solari, que sabe mucho de fútbol, y a nosotros nos lo cuenta perfectamente, cada vez que está de comentarista con ESPN, ha tropezado con lo que no tropezó Zidane. Yo siempre he criticado a Zidane, y ahí está Siro, que me quiere matar, porque a mí no me parece entrenador, me parece un gestor de grupos que lo hizo muy bien, pero como entrenador no aportó mucho a la historia del fútbol, y sin embargo Santi yo creo que sabe más de fútbol que Zidane y de banquillo, aunque tenga menos experiencia, pero ha tenido un problema. El problema no se ha llamado Isco, que nos estamos centrando mucho en Isco, pero para mí el problema se llama Keylor Navarro. Keylor está en el grupo duro del vestuario, es el que comanda Sergio Ramos, Sergio Ramos es el que manda, y todo lo que no le dé gusto a ese núcleo duro lo llevan difícil. Esa es una razón por la que después no ha quitado a Marcelo, por muy mal que esté Marcelo, porque está también en ese núcleo duro. Y el segundo punto donde ha tropezado ha sido en la sala de prensa, con explicaciones vagas en unos casos, un poco malas en otros y poco convincente en la mayoría. Esos dos aspectos que Ciudad los dominaba muy bien, hacía que tuviera contento al vestuario y contento a los periodistas. Ahora mismo el vestuario no está nada contento, y la sala de prensa cada vez encuentra más defectos y más errores en la gestión que está haciendo Solari, que insisto, como cuando llegó al banquillo, sigue siendo eventual. Igual, no viene otro porque no hay en el mercado. Si hubiera en el mercado seguramente Santi Solari ya no estaba. Oye Manu, ¿Solari se disculpó contigo o ha platicado contigo? No. No tiene, a ver, a ver, dos cosas. No nos hemos vuelto a ver y no tiene que disculparse. Eso lo dejo claro porque a mí no me hizo nada. Yo creo que esa es una reacción de rabia después de un partido que ha perdido, de la manera que ha perdido, y que era la primera vez que en el Bernabéu salía, vamos a decirlo con todas las letras, salía ridiculizado el equipo con él al mando. Entonces, conmigo no tiene que disculparse, sinceramente. Yo creería que sí, Manu, pero respeto tu opinión porque no puede... No, yo hice mi trabajo. ...dejar votado a un periodista que está haciendo una pregunta respetuosa y que además es su obligación hacer preguntas para obtener respuestas. Pero bueno, te preguntaría también sobre Martino. Tú que lo viste en España, ¿qué futuro le ves en el fútbol mexicano? Uf, me estás haciendo una pregunta muy difícil, pero no por Martino, sino por cualquiera que llegara. Yo desde lejos siempre digo lo mismo. Este fútbol mexicano que tiene tanto talento me sigue recordando al fútbol español de hace 20 años. Entonces, yo creo que va a tener que manejar muchos, muchos factores, no solo el vestuario, es un poco lo que decíamos antes del Real Madrid. Y el Tata Martino en Barcelona se enroscó en sí mismo, se hizo bola a sí mismo cada vez que tenía que enfrentarse, por ejemplo, a los periodistas. No conseguía sacar el jugo que había sacado Tito Vilanova, que en paz descansa anteriormente, y eso le hizo daño. Quizá la ventaja con la que llega México es que no tiene que llegar al nivel 10, porque coge o agarra un equipo en el nivel 7. Entonces, con que haga un nivel 8, yo creo que para eso está capacitado, le puede ir bien. Pero también creo que el fútbol mexicano tiene un problema con los entrenadores, con los técnicos que no son mexicanos, y por ahí podría tener también algún camino de piedras. Esto es opinión desde lejos. Manu, John, un fuerte abrazo de Año Nuevo. Ya en alguna ocasión alguien me dijo que Keylor Navas era medio grillo en el vestidor, que era mucho más complicado de lo que uno pensaba. La gente también nos escucha y nos ve. En Costa Rica, sí, es así como medio... Tú sabes que es grillo, uno como que rompe las cosas y no es de unir al grupo. Entonces, ¿sí es cierto que Keylor no es tan buen compañero? Pues, me voy a ser todo lo sincero que puedo decir. No te lo puedo decir. Yo no tengo ninguna, ninguna noticia de eso que pueda suceder, porque tampoco me ha llegado. Yo lo que sé es que está muy, muy unido a Sergio Ramos, yo lo tengo confirmado, y que el que está unido a Sergio Ramos tiene una vida un poco más placentera en el equipo. No te lo sabría decir, no es que no quiera contestarte. Sí, sí, no te pregunto. Es que no lo sé. Ahora, no hay, rapidísimo, no hay quien le ponga un alto a Sergio Ramos, que yo he sido, Manu, te mando un abrazo, yo siempre he sido pro Sergio Ramos, pero parece que ahorita Sergio Ramos es el que decide, manda, quita, pone, y eso me parece que le puede costar al Madrid. Ya le está costando. Es el capitán, y parte de eso le costó a la selección española en el Mundial, que no se nos olvide. Mira, lo que yo sé es que Florentino Pérez, lo voy a decir con todas las letras, como me esté escuchando alguien de Florentino Pérez, me van a llamar dentro de 10 minutos. Florentino Pérez se lo quiere quitar de encima, pero no puede, no puede, primero porque Sergio Ramos es el capitán del Madrid y de la selección española, porque Sergio Ramos, aunque no esté en el mejor momento de su carrera, sigue siendo un hombre muy importante como líder de ese equipo, y hace grandes partidos, aunque luego lo concue con otros, pero sí sé que está, pues como, ese protagonismo de Sergio Ramos, no le gusta nada al presidente, y por ahí es por donde lo intenta parar, pero claro, mientras dé resultados en el campo, nadie le para, es un poco lo que le pasó a Cedrán el año pasado. Y por último Manu, ¿qué tan cerca ves la posibilidad de que Lainez, el joven jugador de la América, vaya al Betis de Sevilla? Pues va a depender de la puja y de lo que acepte la América, si está el Ajax por medio y está el Betis, yo creo que Guardado va a ejercer un papel muy importante, y que al Betis le hace falta un jugador de esas características en estos momentos, por los problemas que tiene el ataque, un extremo le vendría bien, están buscando un 9 de todas maneras, pero como no lo encuentran, que es lo más difícil, han empezado a apuntar hacia Lainez. No veo lejana la llegada, pero insisto, va a depender de la puja que haya también con el Ajax, y ya sabemos, el fútbol holandés y el mexicano para un chico de 19 años no le va del todo mal ganar experiencia en Holanda. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Un abrazo para todos y feliz año. Igualmente, buenas noches por allá. De ese episodio que ocurrió con Manu Martín y con Solari, si quieres ahora te digo algo. Vamos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado en este martes. Cito textual a Jorge Ramos Ábalos en su más reciente columna. Ah, qué buena columna, excelente. No, hay preguntas estúpidas. Extraordinaria columna de Jorge Ramos Ábalos. El trabajo de los periodistas es hacer preguntas difíciles a quienes creen tener la última palabra. Punto. Fue lo que hizo Manu Martín y así se comportó Santiago Solari. Por eso es que digo que sí ameritaría que Solari ofreciese una disculpa a nuestro compañero reportero. De educación, ¿no? Sí, sí, también. Y el estado del otro lado, compañero nuestro. Es lo que me extraña. Debería Solari tener una leve noción de periodismo, pero no la tiene. Pasó de noche por aquí. Porque además, un día le preguntaron por Isco, que por qué no estaba Isco y se enojó también y dijo, ¿por qué me pregunta por el que no está? En lugar de preguntarme por los que sí están, pues porque el que no está es noticia. Claro. Y tenemos que preguntarles. Tampoco es como que el equipo ande muy bien, ¿no? Y las condiciones de Isco le vendrán bien. Y hablas de un jugador importante. Esto no es como si va a venir un cantante a promocionar un disco y te dan las cinco preguntas que quiere el cantante. Exactamente. Y agrego otra. Tampoco es que tengas tanto crédito. Claro. Entonces, bueno, no perdamos de vista eso. Eso es una cuestión de tacto. Y de experiencia, Beto. Oye, nos das dos minutos. Por favor, por favor. Tendremos una hora completita en NFL Live a las cinco. Acaban de anunciar que Cliff Kingsbury, ex-head coach de Texas Tech, será el nuevo head coach de Arizona. Sí, exactamente. Y este es Matt LaFleur, 39 años de edad. Era coordinador ofensivo de los Titanes de Tennessee. Antes fue coach de quarterbacks con Kyle Shanahan en los Atlanta Falcons y ahora es el nuevo entrenador en jefe de los empacadores de Green Bay. Yo no sé, conociendo lo difícil que es Aaron Rodgers, poner los años que le quedan en la NFL en manos de un primerizo. Pero está de moda tratar de encontrar la búsqueda del nuevo Sean McVay, ¿no? Todos quieren a su Sean McVay. Pues sí, y ve los que están vivos todavía, ¿no? Los Andy Reid, los... El Echel. El Belichick. Josh McDaniels dijo que se va a quedar en los Patriotas, que el libro está cerrado. Bueno, el año pasado dijo que se iba a ir a Indianapolis o al menos a los... al señor Earsha le había dado su palabra de que se iba a cambiar con los Holtz. se vino abajo el día que lo esperaban. Y los dejó vestidos y alborotados. Bueno, ya lo están diciendo que oficialmente fue bloqueada la patada para las estadísticas. O sea, hoy ya va, ya vale gorro, ya es más para cuestiones de estadísticas. De lo de Aaron Rodgers te diría... ¿Cómo dijiste el resultado? No. Ya quedó, ya es para en las estadísticas decir que la bloquearon. Pero Raúl, Raúl Alegre decía en Twitter, ¿no? Que si de alguna manera le resta responsabilidad a Parky, sí. No, no, yo estoy de acuerdo. Tampoco porque pues lo hubieras puesto más arriba. Más arriba, claro. También. A ver, fallaste el pot para ganar. No, 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 yo estoy de acuerdo. Fallaste la canasta para ganar. Puedes decir misa, pero lo fallaste. Sí, 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 no sigue vivo Chicago por favor. Ahora, ¿qué pantalón estuvo, no, este hombre? En presentarse y hablar y decir, hablábamos de cuestionar alguna pregunta, ¿por qué fallaste el penal y te quieren decir de todo? Aquí la verdad. Ya no pasa de que no hablamos, nosotros hablamos en la calle. Gracias, coño, ángel. Hasta mañana. ¡Gracias!